Continuemos con nuestra discusión de dolor torácico, esta vez hablando del dolor de tipo isquémico. Por dolor de tipo isquémico estamos hablando del infarto agudo del miocardio y de las anginas. ¿Cuál es la fisiopatología del dolor en estos casos? Ocurre por desbalances entre la demanda y el aporte de oxígeno en el miocardio. Bueno, si es que no hay suficiente oxígeno en el miocardio, se va a generar una estimulación de receptores en el miocardio y los vasos coronarios. Esto va a generar la liberación de adenosina, pero también puede ser de otros mediadores químicos. Y evidentemente cualquier falta de oxígeno en el miocardio puede llevar a estos cambios que son más o menos de tipo inflamatorio con la estimulación de nociceptores. Por ejemplo, en una anemia muy severa, igual hay una baja bastante severa del oxígeno y esto también puede estimular a los receptores en el miocardio. ¿Cuáles son las características del dolor de tipo isquémico? Hablemos de la intensidad. Habíamos dicho que la intensidad es variable, ¿verdad? Pero también sabemos que mientras más intenso es el dolor, puede ser más extensa la propagación del infarto porque hay más liberación de cada vez más mediadores, aunque eso puede no verse en ciertos escenarios. Y también les había dicho que la intensidad puede ser nula, o sea, es decir, el infarto es silente en pacientes con diabetes, en pacientes de la tercera edad y en pacientes que han sufrido un trasplante cardíaco. Porque en el caso del trasplante no hay fibras nerviosas que puedan estimular la sensación de dolor. También a veces ese dolor se asocia a una sensación de angustia que se ha descrito en muchos casos. La localización, habíamos dicho que era retroexternal, era retroexternal y casi nunca ocurre el dolor del infarto, casi nunca ocurre en el área cardíaca per se y peor en el ápex cardíaco, sino en una localización retroexternal o precordial y a veces puede ocurrir en otros sitios, ¿no? Eso también va bastante con la irradiación en la espalda, fosa clavicular o en la base del cuello. Y obviamente la propagación puede ser a estos sitios, a miembros inferiores y a la mandíbula. No nos olvidemos que la localización también a veces puede ser epigástrica y muchas veces hay pacientes que van a la emergencia por un dolor abdominal muy intenso y piensan que es alguna patología gastrointestinal, pero en realidad lo que deberían hacerle a ese paciente es un electrocardiograma. Y eso también es importante en la evaluación de pacientes porque ustedes evalúen el paciente en conjunto con sus factores de riesgo y la descripción de los síntomas, pero también no se olviden de preguntar sobre los antecedentes de enfermedad cardíaca, los hábitos y otras enfermedades que puedan estar relacionadas a un infarto. La irradiación, como les dije, generalmente es una localización retroexternal, pero muchas veces van a escuchar que se refiere clásicamente al brazo, el brazo izquierdo, al cuello inclusive a la mandíbula y a veces también a la espalda. Y también les había dicho que podía estar localizado el dolor en la región epigástrica. También noten que hay veces en las que el dolor se refiere a los dos lados, o sea, no solo en el lado izquierdo, sino al lado derecho, y hay veces que hay irradiación a ambos brazos. Y cuando es una irradiación a ambos brazos, es muy sugerente de que sea alguna patología cardíaca como síndrome coronario agudo. Las características. Clásicamente es de tipo opresivo, constrictivo. Les había dicho que los pacientes describen esta sensación de un elefante en el pecho, pero van a decirles que es algo muy opresivo. A veces tienen también esta descripción que es con la mano en garra o el puño cerrado contra el pecho de ese tipo de dolor penetrante. Y otras descripciones posibles pueden ser un dolor transfictivo, puede ser un dolor desgarrante, puede ser un dolor también perforante con parestesias en los miembros. La iniciación puede ser a veces gradual con una intensidad en el momento, pero también puede ser una iniciación de tipo aguda. La duración. La duración, como habíamos hablado en los casos de angina, la duración suele ser más corta, pero si es más de 30 minutos deberían sospechar realmente que se trata de una necrosis. No podría ser una angina tan prolongada, debería ya haber cedido dentro de los primeros 10 a 30 minutos. Y los síntomas asociados al dolor de tipo isquémico, generalmente van a ser náusea, vómito, diaforesis. Y les había dicho que la náusea y el vómito se asociaban bastante a un infarto de la cara diafragmática por irritación del nervio vago. Otros síntomas asociados, recordemos que debemos evaluar la historia clínica en conjunto, pero también puede tener disnia. También el infarto podría presentarse con síncope, debilidad y alteraciones del estado de conciencia. Si es que hay hipoperfusión cerebral, eso ya sería en un estado, por ejemplo, de shock cardiogénico. Los equivalentes anginosos. Como mencioné, a veces hay síntomas asociados al infarto, pero muchas veces deberían tomarse con bastante seriedad estos síntomas asociados. Y a veces dicen que son igual de importantes que el dolor torácico de tipo anginoso. Por ejemplo, hay este término, la disnia o la respiración bloqueada, lo que mencionaba en su libro que era la blocomnia. La respiración bloqueada o la disnia puede ser un equivalente anginoso en el sentido de que puede significar la aparición de un infarto agudo en miocardio, aun si no hay el dolor acompañante. También esta sensación de atadura de los brazos, o sea, los brazos flojos o caídos, lo que representan realmente es una caída del gasto cardíaco al punto que ya no puedes ni siquiera mover los brazos. Y también se asocian a otras arritmias, bloqueo auriculoventricular o taquicardios ventriculares, que también se pueden presentar en el infarto. Y el síncope, habíamos dicho que hay ciertos signos de alarma en el síncope, especialmente si es un síncope súbito, súbito, sin pródromo. Y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Eso daba para un síncope cardíaco y puede ser un síncope por un infarto. ¿Cuáles son más o menos los desencadenantes del dolor de tipo isquémico? Puede ser una emoción, como les dije, un susto, puede generar un aumento de catecolaminas y eso puede descompensar a un paciente con enfermedad coronaria. El frío, el frío también puede causar vasoconstricción, pero eso generalmente se ve en la angina de Prince Metal. El periodo digestivo también puede ser un desencadenante y a veces pueden confundir ese dolor con reflujo, por ejemplo, porque en el periodo digestivo se requiere más sangre para el aparato gastrointestinal y esa sangre se puede desviar del aparato cardiovascular. Otros desencadenantes pueden ser crisis taquicárdicas, especialmente en las arritmias. Las arritmias si tienen alta, muy alta frecuencia cardíaca, ustedes deben saber que las coronarias se llenan durante la diástole. Pero si tu frecuencia cardíaca es tan alta, 150, 180, no tienes suficiente tiempo de llenado coronario, así que igual vas a tener isquemia. Y eso es realmente como las arritmias pueden degenerar a arritmias letales y a muerte súbita. Y en las crisis hipertensivas también el aumento del estrés y el aumento de la poscarga por una presión muy alta en una crisis hipertensiva también puede ser un desencadenante para un síndrome coronario y un dolor de tipo isquémico. Los atenuantes. Los atenuantes generalmente van a ser, en el caso de la angina, el reposo, ¿verdad? O sea, cede el dolor anginoso con el reposo y con ciertos fármacos, ¿no? La nitroglicerina. La nitroglicerina es un vaso dilatador venoso y va a reducir las necesidades de oxígeno en el corazón en los pacientes con angina. Igual que los beta bloqueantes, reducen la demanda de oxígeno del miocardio y eso fisiopatológicamente habíamos dicho que podía reducir la estimulación de receptores del dolor. Ahora hablemos sobre las anginas. Tenemos tres tipos de anginas. Su libro menciona otras anginas como la angina de cúbito o los nombres, los epónimos, pero esta clasificación es más funcional y es una que van a encontrar en distintos sitios. La angina estable, inestable y la angina de Prince-Metal. ¿Por qué ocurre en cada una de estas anginas? Aquí tenemos una coronaria normal, ¿verdad? Pero en el caso de desarrollo de aterosclerosis, es decir, depósitos lipídicos que forman placas en las arterias coronarias, eventualmente se llega a tener una obstrucción y si este es el flujo y el lumen de esta coronaria, vemos que está bastante reducido y eso es lo que ocurre en la angina estable. Tienes una obstrucción estable por aterosclerosis que lleva a que tengas del dolor cuando las necesidades de oxígeno aumentan. Por ejemplo, las necesidades de oxígeno van a aumentar en el ejercicio y ahí es cuando vas a tener la aparición de ese dolor de tipo isquémico. Ahora, ¿qué pasa en la angina inestable? En la angina inestable puedes tener una ruptura de placa y esa placa ya puede formar un trombo y aquí va a ser una obstrucción no necesariamente relacionada al ejercicio, pero ya puede ser una angina en reposo inclusive y esto, si se forma un trombo muy grande, ya puede evolucionar a formar un infarto agudo de miocardio. Y finalmente, la angina variante, o sea, es decir, la angina de Prince Metal, aquí lo que ocurre es un espasmo coronario, es decir, una vasoconstricción de los vasos coronarios de la arteria coronaria que lleva a que no exista flujo, pero no hay un flujo porque hay aterosclerosis, sino el flujo es porque hay una contracción de la musculatura del vaso que genera una obstrucción de flujo. Hablemos de la angina estable. La angina estable es una angina típica, es decir, la típica angina, o sea, el dolor de tipo isquémico retroexternal que empeora con el esfuerzo y mejora con el descanso o el uso de nitroglicerina. Por eso era importante preguntar los aliviantes o agravantes en la anamnesis de dolor torácico y tiene una duración corta, ¿no? Dura menos de 10 minutos y cede después del reposo o el uso de medicación. De ahí tenemos la angina instable que era causada por una ruptura de placa y un trombo que podía generar una obstrucción independiente del uso del ejercicio. Esta tiene una duración más prolongada y ocurre durante el reposo muscular sin importar la posición. Eso la distinguía de la angina de cúbito que en cambio ocurría porque en la posición acostada había más retorno denoso y eso podía exacerbar la angina. Pero aquí ocurre sin importar la posición y eso es bastante clave en el diagnóstico de esta angina instable. Y es generalmente por un accidente de placa, como menciona, una ruptura de una placa que forma un trombo. Como les dije anteriormente, la ruptura de placa después puede evolucionar a un infarto agudo de miocardio. Y la angina de Prismetal, eso sería el vaso espasmo coronario. Y aquí lo importante también es que en la angina de Prismetal puedes tener un infarto sin tener aterosclerosis. Aquí tienes unas coronarias sanas. Es lo que se está ilustrando acá. Tienes coronarias sanas, pero aquí le pone como una analogía como una cuerda, ¿verdad? Si generas como una contracción, es como si amarraras esto y se obstruye todo este flujo acá. Y si el vaso espasmo es muy importante, también vas a tener isquemia porque no tienes oxígeno. Otro escenario en el que puedes tener un infarto con coronarias sanas es, por ejemplo, en el uso de cocaína. La cocaína se asocia por la descarga de catecolaminas y la estimulación de receptores alfa puede dar también vaso espasmo coronario. Ahora, sobre la angina de Prismetal. De nuevo, la angina puede ocurrir en el reposo o el sueño también. Y le dicen angina paradójica porque el paciente sí puede realizar esfuerzos. Algo que no ocurría con la angina estable o inestable. Porque la fisiopaturgia era un espasmo coronario. Y uno de los grandes desencadences del frío, a veces estos pacientes con angina de Prismetal salen a una parte fría y eso, el cambio de temperaturas, estimula reflejamente un vasoespasmo de la arteria coronaria y genera esta angina. La angina puede clasificarse en distintos grados. Igual que la disnia, como va a ser una clasificación funcional según el grado de actividad física y cuándo se va a presentar la angina. Así que la uno sería, o sea, puede ser actividad normal y no tiene presentación de angina versus ya una tipo 4 en la que no puede hacer ninguna actividad física y también la angina puede presentarse en reposo. Gracias. Gracias.